El próximo 20 de mayo, el pueblo dominicano se ha convocado a las urnas electorales para elegir el nuevo presidente de la República Dominicana. El próximo 20 de mayo, el pueblo dominicano se ha convocado a las urnas electorales para elegir el nuevo presidente de la República Dominicana. ¿Está bien? ¡Espérate! Aquí estamos en el diablo. ¡El pueblo dominicano! ¡Espérate! 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 Esa es la vaina del diablo, Dios mío. ¿Tú agiste la cosa? Sí, pero no debes ir a hacerte caso, en verdad, ¿no? Oye, me aseguro se van a dar cuenta. ¿Tú por qué no conoces a doña Rosa? Siempre se da cuenta de todas las vainas. Yuri, vámonos ya, arranca. Ya, yo mañana la voy a devolver. Oye, ahora, mi amor. Oye, esa gente no se van a dar cuenta de eso, mami. Esa gente no necesitan eso, mami. Además, tú no lo cogiste todo. ¿No es verdad? No, Yuri. ¿No es verdad? Además, tú te lo mereces, mami. ¿Cuántos años tú tienes trabajando para casar familia? Como 10 años, mi amor. ¿Y cuál de ellos te ha llamado a ti para llantarte? O algo. Ninguno, mi amor. Ninguno. Y te voy a decir una vaina, mami. ¿Dónde a esa gente le dé pa' agotarte? Fuá pa' la calle sin ni uno. Sí, coño, pero que me boten ahora, Llebre. Y de que por un disparate, con la verga que haya conseguido un tío este trabajo en este país. No le pare a eso, mami. No le pare a eso, mami. Que con la vueltita que yo te dije, si a mí se me da eso, nos vamos pa' ese trabajo. Va a hacer otro quinientos, oye. Mi amor. Otra cosa. Tú tienes 200 pesos ahí, mi amor, que me prestes, que el perla me está cancaneando, tú sabes. Diablo, Yeuri. ¿Y qué tú le hiciste con el que le echamos ayer? Te lo ataron, mi amor. Diablo. Ay, no, Yeuri. Mejor tú hubieras seguido con el montorcito. Oye, porque al final le da menos problemas. Bueno, mi amor. Me para menos la policía. Y el confort. Tú estás viendo, ¿verdad? El confort y la comodidad no es negociable para mí, mi amor. Sí, ¿cómo no? Déjame ver eso, güey. Déjame verlo. No. No seas así, mami. Es para yo sentir esa fragancia. ¿No? Esa fragancia, la vaina buena. Por favor, mami, antes que te entregues eso, mi amor. ¿Y tú me vas a hacer con esta lucha así por nada? Está bien, pero nada más velo. Está bien. El día y el que mañana lo voy a devolver. Está bien, mi amor. Mañana todo igual. ¿De dónde fue que tú dijiste que trajeron eso? De Argentina, dijo la doña. O de Francia. Y qué sé yo, de un país de esos. Diablo, mami. Tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Y yo a ti, papi. ¿Con unos friticos? Y con mucho cachorro. Además, mi amor, qué es lo peor que puede pasar. Ay, hombre. Y si tú te descuidas en tu casa, la muchacha, el servicio te lleva el filete, el celular novio. La muchacha, el servicio te lleva el filete, el celular novio. El candidato Anilo Medina, del partido de la liberación dominicana, es el ganador, con 51,20% de votos. ConCorpera inakable, me que yo me he guardado y el principal, ¡a tu madera vamos! Bueno, un adentro e la mamá , jefe pareces ser el problema. Ahora, que pasará, que pasa si hanga el trabajo de María, saben lo que ella hizo. Si hanga el trabajo de María sabe lo que ella hizo... Y qué,i qué pasará. Lo he hecho acá, echo en la vida, así lo un chizo. Hay que cuidar el filete en casa. ¿Por qué por ahí anda la muchacha del servicio y si no cuida tu casa? El marido de ella goza de tu beneficio Cuida el filete en casa Porque por allá anda la muchacha del servicio Y si no cuida tu casa El marido de ella goza de tu beneficio Y si no cuida tu beneficio